La Carmen está bailando por las calles de Sevilla. Vienen blancos los cabelos y bregantes las pupilas. Niñas, corred las cortinas. Tanzó en Sevilla, Carmen, Pus tienda el vieja temela Y jarque zrecque el Carmen A bolsas negras y bebas ¡Nieveste, corte la tabla! En su cabeza se enrosca una serpiente amarilla Y va soñando en el baile con galanés de otros días ¡Niñas, corred las cortinas! Zemilla en bolsas jeltea Y su lobna izdale dalni Tanzuya, abstayot, beloya Y bregit, ljuboviu damni ¡Nieveste, zakroite stanni! Las calles están desiertas Y en los fondos se eliminan Corazones andaluces buscando viejas espinas ¡Niñas, corred las cortinas! Pustynes! Pustynes de vores sevilla y en sus Veslubio dijernya y en esos Veslubi neve demuchas Y en sus Veslubio andalusia Y son cantero Y sí, devuye que tenín ¿Niñas, corred las cortinas? ¡Niñas, corred las cortinas! Gracias. 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 Gracias.